Hace tiempo hice un video sobre Marilu Maloney, una simpática villana slasher, y luego me entró una duda. ¿Cuándo fue que su franquicia se fue al tacho? Digo, soy consciente que la franquicia Prom Night no es tan conocida, las pocas reproducciones de mi video lo delatan. Pero, sí tiene una base de fans entre los cuales me incluyo, y bueno, creo que todos merecemos conocer un poco sobre esta franquicia y saber cuál fue el punto de quiebre. En este video hablaré sobre Prom Night, algunos pros y contras, pero más que nada su punto de inflexión. ¡Comencemos! Prom Night, 1980. Arrancamos con Prom Night de 1980. No me digas. Conocida también como Prom Night Llamadas de Terror. La película narra la vida de unos niños que son responsables de la muerte de la pequeña Robin Hammond. Los niños deciden llevarse el secreto a la tumba, cosa que se hará realidad en la secundaria, ya que un misterioso sujeto los estará acosando dado a que él vio cómo ellos mataron a la pequeña. Los niños ahora hechos adolescentes serán asesinados uno por uno en su noche de graduación. La película es un slasher pero resalta por estas cosas. Ahonda la vida de los niños y cómo ésta involucra a personas inocentes. El villano es lo más natural posible y termina simpatizando con él, ya que sus motivaciones son reales y de cierta forma lo asemejan a Candyman y Harry Warden. La música está bien lograda, especialmente la música disco la cual sigo yendo al día de hoy. Las actuaciones cumplen hasta cierto punto. Hay cosas a mejorar, pero fuera de ello la cinta es perfecta para pasar el rato. Con un presupuesto de 1.500.000 dólares, obtuvo una ganancia de 14 millones de dólares. Parecía el inicio de otra franquicia de terror, pero algo curioso nos deparaba en su secuela. Hello Marilu, Prom Night 2, 1987. O también conocida como Hola Marilu, Noche de Graduación 2. Es secuela de Prom Night, pero lo curioso aquí es que no tiene conexión alguna con su antecesora. Su Wikipedia en inglés y demás páginas me dicen que su única conexión es su escuela, pero lo cierto es que el nombre es diferente, al igual que la infraestructura. Pero bueno, hagamos de cuenta que se ocurren en el mismo universo. Esta película narra la vida de la simpática Marilu Maloney, una joven presumida y antipática que es asesinada en la noche de graduación por su ex. Ella jura venganza contra él y contra su pareja por no ayudarla. Y bueno, en esta última parte le doy la razón, pasan 30 años y el alma de Marilu se despierta luego de que la joven Vicky Carpenter encuentre un vestido que aparentemente le pertenecía a Marilu. Ahora esta alma buscará venganza y acabará con todo aquel que se le interponga. Contra todo pronóstico, la película obtuvo críticas positivas en comparación a su antecesora, pero la taquilla no la acompañó, ya que obtuvo una cantidad similar a su inversión. Pero fue un éxito en el formato casero. La película sorprende al darnos una villana imponente la cual fácilmente sería aceptada por las feministas debido a sus habilidades. Vuelo, superfuerza, inmortalidad, control mental, omnipresencia, inteligencia fuera de lo común para los villanos slasher, etc, etc. Ya que la película fue un éxito en el formato casero, tendríamos una secuela que siguió el mismo camino. Promneight 3 The Last Kiss 1989 La tercera entrega de la franquicia nos devolvería a Marilu Maloney con un aspecto diferente y una esencia que difiere bastante de sus antecesoras. Promneight 3 The Last Kiss o también conocida como Noche de Graduación 3 El Último Beso es la última entrega con Marilu Maloney como antagonista. En esta historia ella regresa de la muerte para atormentar a la escuela Hamilton una vez más, solo que ahora se enamora del joven Alex Gray y este lentamente verá como su vida es arruinada de a poco por los celos de Marilu. Al igual que su antecesora, la película fue un éxito en el formato casero, se desconoce el monto que acumuló su emisión en cines, ya que si se estrenó pero en contadas alas. El terror brilla por su ausencia. Al igual que Pesadilla en la calle Elm, Masacre en Texas o Chucky, Promneight optó por la comedia negra en esta parte y el resultado fue una historia ridículamente entretenida y una villana que supera y con autoridad a su versión previa. Hubiese sido genial que la franquicia retome a Marilu, ya que el final quedó abierto, pero la realidad fue otra. Promneight 4 Deliver Us From Evil 1992 Esta cuarta y última película del canon original deja de lado el humor de Marilu Maloney y en general toda su historia, salvo por un detalle que luego mencionaré. La historia de Promneight 4 o también conocida como Noche de Graduación 4, Líbranos del Mal, narra la misteriosa vida del padre Jonás. Una persona a la que sus delirios religiosos le cegaron y empieza a castigar a las almas libidinosas por medio de la muerte. Todo esto ocurre el mismo año donde Marilu murió en su noche de graduación. Eventualmente el padre Jonás es encerrado por sus colegas en una catedral por unos años hasta que en un descuido él escapa y vuelve a su viejo templo que convenientemente se convirtió en una casa de verano. Para su buena suerte, cuatro almas libidinosas van a pasar allí la noche festejando su graduación con sexo y alcohol. Obviamente el padre Jonás no desaprovechará esta ocasión para enseñarles a valorar la palabra del señor. La película dividió a las personas. Hubo gente que la amó y gente que decidió no hablar de ella y de la franquicia en general. Eso incluye a los productores. No encontré información sobre si hubo gente católica que se encargó de sepultar a la cinta con sus quejas, pero ya que la película toma temas religiosos y usa un crucifijo especial como arma, habrá que asumir que en efecto la cinta fue duramente criticada por la comunidad católica. En aspectos técnicos la cinta repite la fórmula del género slasher y es poco lo que resalta. Tiene huecos en su historia y a pesar de que es disfrutable, no es lo suficientemente atractivo ni destacable como sus antecesoras. Ni siquiera supera la primera cinta a pesar de que esta tiene claros errores, pero bueno, al menos cerró un ciclo o eso me encantaría decir, en serio. Prom Night Remake 2008 Pasaron 16 años sin noticias de la franquicia y cuando menos se lo esperaba sale un remake de Prom Night el cual con su trailer prometía mucho y al final dio poco. Esta película es un claro ejemplo de que el slasher es el género predilecto de los 80s y no de los 2000. La historia en esta ocasión sigue la desdichada vida de Donna, una chica que es acosada por su profesor Richard Fenton el cual enloqueció, fue a su casa y mató a toda su familia como muestra de su desquiciado amor. Eventualmente Richard es capturado pero se escapa y en la noche de graduación de Donna decide desatar una predecible ola de asesinatos. La película es el ejemplo exacto de lo que una productora no debe hacer con un remake de alguna franquicia de terror clásica. Primero, no hay profundización en el villano, simplemente enloqueció y ya. Segundo, no hay mucha creatividad con las muertes ni un suspenso que realmente valga la pena ver. Tercero, abusa de los screamers. Por momentos los pone para que la gente deje de multitasquear o se despierte y vea la película. Le daré créditos por los secundarios, por primera vez veo jóvenes en una película slasher que no buscan sexo en su pareja de forma descarada y precipitada. Se toman su tiempo y por lo que veo la mayoría tenía planes a futuro y no son el típico cliché de víctimas en un slasher. Bueno, un poquito. No obstante, la película es prescindible. ¿Qué tanto? Bueno, esta supera y con creces a las últimas secuelas de Star Wars. Eso ya es decir mucho, aunque al menos mantiene su inicio, nudo y desenlace. Y bien, terminamos. Ahora definamos el punto de inflexión de la película. A estas alturas ya todos sabemos dónde la franquicia cayó. Nadie pidió un cambio repentino de antagonistas. Nadie pidió una secuela que de cierta forma rompió con todo el avance que se vio. Así que definiré con mi criterio personal que la película que marcó el final de Pro Knight tal y como la conocemos es... Es... Aquella que generó malestar en sus seguidores. La película es... La que tiene como título el que voy a mencionar. ¡Habla bien, idiota! ¡Habla bien o te mato! Pro Knight 4 ¿Para qué esperé tanto por algo tan decepcionante? Sí, tal como lo escucharon. Pro Knight 4 Sí, ya sé. Soy consciente de que muchos pensaban en la segunda parte. Pero piensen en esto. La franquicia se hizo un poco más rentable con Marilu. Debido a que el villano de la primera entrega murió. La franquicia ya había consolidado a un villano con una cinta y en su secuela le dio otro giro que en el slasher suele funcionar. Digo, Freddy Krueger no es un villano 100% serio. Ya que varios de sus asesinatos son ridículos. Pero muy recordables. Marilu Maloney tiene los mismos atributos que Krueger. ¿Cierto? La tercera entrega tiene comedia simplona. Pero al menos se entretiene. Y de cierta forma, refresca y mejora la imagen de Marilu. La franquicia cayó cuando se implementó al padre Jonás. Pudieron retomar la historia de Marilu. Y hacer lo mismo que pasó con Lepricon. Continuar con su humor absurdo y tratar de mejorarlo al menos por dos secuelas más. Ya que la franquicia de Lepricon caería en sus dos últimas secuelas. Quizá, si Promknight hubiese seguido con Marilu. Se hubiese optado por hacer una secuela verdadera. Omitiendo lo visto en Promknight 3 y las demás hipotéticas secuelas. Pero continuando con Promknight 2. Pero bueno. Al final la franquicia se hundió al implementar al padre Jonás. Quien poco o nada tenía que ver con la temática de las fiestas de graduación. Luego viene el remake. Que sinceramente no merece la pena resaltar por lo poco interesante y poco innovador que fue. Es un slasher más y ya. Lo puedes ver para pasar el rato. Pero para echarle halagos. No tanto. Ni siquiera se le puede considerar tan mala que hasta es buena en eso. Cosa que al día de hoy pasa con las secuelas de Promknight. Pero ustedes que opinan. Cuando fue que la franquicia de Promknight se echó a perder. Déjenme sus respuestas en los comentarios. Que los leeré con gusto. Bueno. Ya sin más que decir. No olviden seguirme en las redes sociales. Liquear el video. Y tampoco olviden suscribirse al canal. Activen la campana para estar atentos a mis próximos videos. Y no. No se preocupen. No he abandonado la idea de hacer videos sobre animes. Solo me dieron ganas de volver a hablar de cintas de terror. Y ya que en mi canal suelo hacer videos sobre animes infravalorados. Creo que empezaré a hacer lo propio. Pero con terror infravalorado. Ya sin más que decir. Este fue su amigo el Sam. Quien les dice. Nos vemos. Hasta la próxima.